Con el permiso de la mesa directiva, creo que, como dice mi compañero diputado, Carlos Mario, es muy poco tiempo el que ha pasado para poder exigir nada. Tenemos tantos años quedándonos callados y no exigiendo absolutamente nada, que yo creo que ya la mayoría se ha acostumbrado a que eso es normal, a que todo lo que se ha hecho mal, a toda la violencia, a toda la corrupción, a todo lo que nunca se quiso hacer en cambios, de menos para tratar algo bueno, ya se acostumbró la mayoría, tristemente, de que eso es normal, de que eso es tener una vida normal. El que no se arriesga al cambio, pues ahí se queda en su zona de confort y obviamente nunca va a prosperar. Si el que está con el miedo al cambio, es obvio, porque siempre es un, es eso, el miedo a hacer algo diferente. Por eso somos tan conformistas o son tan conformistas la mayoría. Cuando den la oportunidad de ver el cambio que funcione, entonces van a decir o se van a atrever también a apoyar y en lugar de estar nada más criticando tantos y tantos años donde nadie criticó, donde nadie hizo nada y nada más se quejaba en sus trincheras y en lo oscurito, creo que ahora es momento de estar todos de la mano por México, no nada más por sus intereses personales, sino por México, que es lo que todos y cada uno de nosotros deseamos. Es cuanto.